Que huelen mis queridos gofis como estan? Yo soy el chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Legends Asi chicos y pues bueno señores el dia de hoy estamos aqui precisamente Porque pues bueno el dia de hoy es un dia muy triste Para toda la comunidad de Apex Legends Es un dia muy triste chicos y pues bueno ya saben porque Creo que muchos saben porque es un dia muy triste Porque pues bueno ya despues de dos semanas han quitado el modo solo Han quitado precisamente el modo solo chicos Y la verdad es de que pues bueno yo siento que va a haber Pues bastantita gente que se va a retirar por un rato Se va a retirar por un rato de Apex Legends Precisamente por la situación de que ya quitaron el modo solo Esperando que mas adelante en un futuro lo vuelvan a integrar Pero pues bueno ya de forma pues definitiva Entonces pues bueno esperemos que esto sea la próxima semana Todavía no lo sabemos Pero bueno en fin chicos también por otra situación que estamos aqui Como lo acaban de leer en el titulo O si no es en el titulo o en la miniatura Que pues bueno tenemos precisamente lo que son Mil Apex 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 Bueno estas madres de aqui arriba Que son monedas Apex Coins por asi decirlo En en ingles Pero pues bueno son igual monedas Apex Y pues bueno obviamente chicos esta vez Esta vez señores voy a comprar por primera vez chicos Voy a comprar por primera vez Lo que son 10 10 Apex Pack Vale 10 Apex Pack Y este pues bueno para ver que nos sale La verdad es de que bueno sinceramente yo no creo en nada de esto Porque yo tengo una maldita suerte chicos Tengo una maldita perra suerte para este desmadre Y pues bueno ustedes han de decir No manches Chavid en serio te vas a gastar Tus monedas en esas madres En vez de comprar o esperarte Para el proximo pase de batalla Pues si confi Efectivamente Me voy a gastar lo que son las monedas Porque pues bueno sinceramente No se si me vuelvo a comprar No se si me vuelvo a comprar El pase de batalla La verdad No se si me vuelvo a comprar el pase de batalla Y pues bueno ya si en dado caso Pudiera comprarlo Y veo que hay cosas chidas y todo ese pedo Pues lo compraría Si no pues la verdad prefiero gastarme el dinero en la tienda Comprando skins que estén mucho mejores Que los que te dan en el estúpido pase de batalla Así de que pues bueno confis Venga vamos a darle chicos Y vamos a comprar lo que son estas Antes de que me arrepienta y ese pedo Entonces bueno ya hemos comprado precisamente Hemos comprado ya los 10 Apex Packs Y pues vamos a ver que nos sale Sinceramente vamos a ver que nos sale Ya sin tanto pinche preámbulo Y si tanto pinche ahí de que Ay a ver No me voy No voy a ver nada Ni madres Órale a lo que vamos A lo que venimos A lo que venimos Confis A lo que venimos Así de que pues bueno Vamos a ver Vamos a ver primero Pues este Vamos a ver Yo la verdad es de que nunca tengo buena suerte Para este pedo eh Yo la verdad No se nunca compro eso Porque precisamente nunca tengo suerte O sea como Ah pose de bandera Yo dije No mames O sea como we Si ese pinche skin ya lo tengo perro Pero bueno Es una pose de bandera Pues bueno Por lo menos Porque el padfinder Pues de alguna manera Pues si lo ocupo Este skin está de la chingada Y pues bueno Obviamente lo que es Eh Usa la tirolina Es divertido O sea no mames Es en serio O sea es en serio We Me acaban de dar Un maldito audio Que ya te dieron O sea que te dan por default No lo puedo creer Vale pues bueno Ni pedo señores Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente Para que Hacerla tanto de emoción Y otra vez azul y morado Creo que es un épico Que diga un común Claro Como siempre Y pues bueno Para el scout Que pues bueno Es una skin Toda pinchurrienta Para lo que es La devotion Que pues bueno También es una skin Toda pinchurrienta Siento yo Porque bueno La que tengo yo Está más chingona Entonces pues bueno Y pues bueno Obviamente ahí Hola amigos Pues bueno Ok Al final Pues no deja de ser La esencia del padfinder Confis No deja de ser La esencia del padfinder Jejeje Vale vamos con el otro Para que tanto Fiche desmadre We Oh Dos azules Y uno común O sea de plano Digamos que tienes Un cien por ciento De probabilidades De dos comunes O de tres comunes Y un porcient Un porcientaje Un porciento Perdón De probabilidad De sacar algo raro O algo legendario We No mames Pero bueno Esto es una pose de bandera Que pues bueno Obviamente ya habíamos visto Este pedo Que es para la labline Y otra para el padfinder Vale Y pues una voz Para la Para la grid Vale Pero pues bueno En fin Es lo que hay Chicos Es lo que hay Vamos a abrir el otro A ver que pedo Otros dos comunes Es lo que les digo Es un cien porciento De que te salga Algo común Y un uno porciento De que te salga Algo chido We La verdad O sea esta mamada Que we No mames Pero bueno En fin Para que quiero más Pinches fucking audios We Como si de verdad Los ocupáramos We No mames Otros dos pinches comunes No lo puedo creer We Y es que son Malditos audios We O sea Quien chingados Quiere esta madre De los audios We Bueno Para el padfinder We No mames Bueno La verdad chicos Es de que Pues bueno Yo sinceramente No se como este We No se ustedes Que piensen De todo esto Pero Precisamente Por eso No me gusta Meterle dinero A todo esto De unas cajas Random Porque Pues bueno De alguna manera Pues siempre te sale Algo Todo pinchurriento We La neta Siempre te salen Cosas pinchurrientes Entonces prefiero Comprar algo En la tienda Pero pues obviamente No me iba a alcanzar Iba a tener 1200 Apex O monedas Apex Y pues no iba a tener Caso Entonces pues bueno Vamos a abrir El siguiente O sea Y otros Dos azules Y un epic Y uno normal We O sea Y vuelve a salir Otro maldito Es que de verdad De verdad Que no lo puedo creer Y creo que De alguna manera Creo que la skin De la De la Watson Creo que la skin De la Watson Que tengo Actualmente Creo que Está mucho mejor Que esto La verdad Y obviamente Pues bueno No voy a cambiar Mi skin De la Prowler No voy a cambiar Mi skin De la Prowler Que está mucho Más chingona Que esta chingadera Entonces De hecho A ver Vamos a ver De hecho De la Watson Miren Ese es el skin Que tengo Actualmente Que es el skin Que supuestamente Te dan De El pase De batalla Y pues bueno La verdad es que Me hubiera gustado Me hubiera gustado Agarrar El skin De Twitch Prime Vale Porque yo todavía Tengo mi mes Gratis De Twitch Prime Entonces me hubiera gustado Agarrar la skin De Twitch Prime Para la Watson Quien sabe Si todavía Exista Pero pues bueno Entonces la verdad Me hubiera gustado Dado eso Cuál es el que Según nos dieron Este no Que no se te fundan Los plomos Ah no Bueno Ah no Bueno Que no se te fundan Los plomos Ok Perfecto Pues sigamos mejor Abriendo los apex Mejor sigamos Abriendo los apex Packs A ver que pedo Bueno Uno morado A ver que pedo Uno morado El mismo El mismo Fucking skin We Para la Craver Que normalmente Pues no lo ocupo Pero pues bueno Por lo menos Creo que esta mejor De la que traigo Bueno Estos fragmentos De cristales Y pues bueno Creo que por lo menos Para la Javo Creo que esta esta mejor Digo ya me habían Aburrido los demás Ya me habían aburrido Precisamente Pues los demás Este Skins Ya me habían aburrido Así de que lo vamos a equipar A ver Quiero ver Lo de la Craver Aquí horribles De precisión Para la Craver Que bueno Tenía Yo supuestamente Tenía este Supuestamente Teníamos este No Creo que si A ver No me acuerdo Este es El de pase de batalla Y ese es otro De pase de batalla Creo Pero bueno Creo que por lo menos Esta mejor Que todos estos Por lo menos Creo que esta mejor Que el de todos Que es la misma skin Que me dieron Para la Javo Creo que es la misma skin Que me dieron Para la Javo Pero bueno Sigamos abriendo Los chicos Sigamos abriendo Los últimos tres Vale Sigamos abriendo Otros dos Comunes Otros dos azules Y un común No puede ser De verdad No puede ser Chicos O sea Es que de verdad Está más chido Los skins Que le compré Al Gibraltar La verdad La gente que no sabe Que compré Los skins Para Gibraltar Están mucho mejor Que ese Vale Esta Oh vale Que esta es Una pose Ok vale Esto me agrada Esto si me gustan Esto la verdad Si me gustan Porque pues bueno Es para cuando sale Tu pelotón Y ese pedo Y la verdad Es que si me gustan Y la verdad Es de que esta Esta skin Para la Wigman No lo voy a cambiar Por la que tengo La verdad Digo para la gente Digo para la gente Que no sepa No Para la gente Que no sepa Pues obviamente Esta Esto que O sea Vean ese skin Todo pinchurriento O sea Prefiero este Del tron O este La verdad Que el que me acaba De salir Pero bueno Ahora En referencia A este Para la Wigman Este Yo la verdad No lo voy a cambiar Señores O sea Como voy a cambiar Esto Como voy a cambiar Esto Por esto La verdad No Yo prefiero Seguir teniendo Esta La verdad Esta Esta mucho Más chingona Esta La verdad Código de honor Vale Vale Perfecto Bueno 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 Vale Y abrimos El último pack Señores Abrimos el último pack Que pues bueno Ni siquiera me salió Algo legendario No mames O sea Ni siquiera me salió Algo legendario Confis No lo puedo creer O sea Es en serio Bueno Que déjenme Les digo Que esta skin Por lo menos Esta Esta skin Esta mejor Que las que tengo Para la R90 Esta no me gusta En lo absoluto Creo que esta Más chida La moradita Y pues bueno Creo que tengo Mejores skins De aspecto Para Para el octane Para el Caustic Vamos a ver Este Miren Por ejemplo Para lo que son Los fusiles Que es la R99 Creo Cual fue la que nos salió Esta Creo Miren Creo que esta 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 Mucho mejor La verdad Creo que esta Mucho mejor Que esta chingadera Que traigo La verdad Creo que esta Mucho mejor Que esa chingadera Entonces Pues bueno A ver Este de la cosecha Obviamente Es de No Esta horrible Eso Esta horrible Esta horrible Esta horrible Esta horrible Yo creo que mejor Le equipamos eso Porque no De verdad O sea Vean esto Chicos Y el modelo Estándar O sea Básicamente El modelo Estándar Y el tormenta De arena Son la misma Pero bueno En fin La cuestión Es de que Pues bueno Y para el caustic Que nos había salido Precisamente este pedo Para el caustic Que nos había salido Precisamente este pedo Que o sea No mames Eh Donde esta El caustic Para las skins Vale Que No se cual fue el Que nos salió Creo que Es más Creo que esta de mandarín Todavía Esta mucho mejor Esta mucho mejor Todavía Que esta chingadera Confis La neta Pero ahorita Para el caustic Bueno pues obviamente Esta Lo tengo El que me dejaron Y para el gibraltar Pues bueno Precisamente Ahí esta Vale Esta fue la skin Que yo le compre Esta fue la skin Que yo le compre Al gibraltar Esa Y me dieron esta Obviamente Bueno compre De hecho Creo que compre Esta Esta fue la que compre Y esta fue la que Desbloquee Con las esas Con los G points O no se como le quieran Llamar del juego Con los puntos del juego Vale Entonces esa es la que Tengo actualmente Entonces la neta Es de que no pienso Cambiarla Por esa chingadera Que me dieron No están de acuerdo Entonces pues bueno Pues bueno mis queridos Confis Hasta aquí vamos a dejar Este gameplay Del día de hoy O este videito Que fue abriendo Los apex pack Me acabo de gastar Todas las monedas Del Del pase de batalla Y pues bueno Ya espero volver a ser Más directitos De apex legends Así es de que Pues bueno mis queridos Confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos de su piche Y nalga derecha Yo soy el champion Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y pues bueno Donde más Constantemente estoy Es en el discord Ahí es donde más Platico con toda la banduki Así es de que Pues bueno Ya para la gente Que quiera jugar Rainbow Six Y que no tenga Con quien Pues bueno Pueden preguntar Allí en el discord Para la gente Que pues bueno Quiera jugar Con algún team Pueden ahí Meterse y preguntar Digo para la gente Que se vaya metiendo Así es de que Pues bueno mis queridos Confis Si te gustó Ya sabes Un like todo Rui Colino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegro a mi corazón Así de que Pues bueno mis queridos Confis Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el apoyo Y por toda la comprensión Que le dan A mi canal Y sobre todo A este Twinkie De los games Así de que Arigato Koseimas Y hasta la próxima Bye 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 bye